Pintura, carpero de Lery Ey, 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 ey ¿Y sabes quién llegó? Bien La negrita sobaquera Muévete negra Sí, 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 sí Yo tengo mi negra, mi negra sobaquera Yo tengo mi negra, mi negra sobaquera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Yo tengo mi negra, mi negra sobaquera Yo tengo mi negra, mi negra sobaquera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Llévala, llévala Dale vuelta a la pista Y ella, ella baila cumbia Y ella, toda la noche entera Y ella, mueve sus caderas Y ella, todo la vea Y ahora sí Pasito cartero, pasito cartero Al rey con el bajo Que suele, que suele Desde Salta al país La máquina cartera Quiero ver las palmas Yo tengo mi negra, mi negra sovaquera Yo tengo mi negra, mi negra sovaquera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Yo tengo mi negra, mi negra sovaquera Yo tengo mi negra, mi negra se vaquera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Que le gusta bailar, moviendo su cadera Peace, peace, peace Ramiro Y ella, ella baila cumbia Y ella, toda la noche entera Y ella, mueve sus caderas Y ella, pa' que todo la vea Subtitulado por Jnkoil